Devocional nuestra elevada vocación 26 de septiembre titulado Ojos consagrados El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Proverbios capítulo 15 versículo 14 Muchos no hacen un esfuerzo sincero para comprender las lecciones que se encuentran en la palabra de Dios. Apartan la Biblia y dejan que sus mentes se atosiguen con la lectura baladí que se encuentra en los libros de ficción, en los periódicos y en las revistas. La práctica perniciosa de la lectura de novelas es uno de los medios empleados por Satanás para destruir a las almas. La mente que se ocupa en las historias excitantes pierde todo deseo hacia la lectura sólida. Conozco muchos ejemplos tristes de los malos efectos de esta práctica dañina. Cuanto más satisfacen el apetito por esta clase de alimento mental, tanto mayor se hace la exigencia. La imaginación anhela constantemente su estímulo acostumbrado, así como los ebrios desean su vino o su tabaco. Las facultades mentales y morales de estas personas se debilitan y pervierten. Pierden su interés en las escrituras y rehúyen la oración y quedan tan arruinadas moral y mentalmente como los bebedores de licor y los adictos al tabaco. Los lectores de novelas son ebrios mentales y necesitan firmar una promesa de obstinencia total, tanto como lo hacen las víctimas de cualquier otra forma de intemperancia. Dios ha dado a su pueblo los temas de lectura más escogidos. La palabra de Dios debe encontrar un lugar en cada cuarto de la casa. Mantened la Biblia, el pan de vida, en un lugar bien visible. Mantened siempre literatura escogida y elevadora al alcance de los miembros de la familia. La lectura de la palabra de Dios no fascina la imaginación ni inflama las pasiones como las ficciones de una novela, sino que subyuga y suaviza el corazón y eleva y santifica los afectos. Es privilegio de la juventud decir, El Señor me ha dado mis ojos y mis oídos para gloria suya. Cerraré mis oídos aquello que es necio y baladí. Leeré la palabra que me hará apto para ocupar un lugar en el hogar que Cristo está preparando para aquellos que han santificado sus almas mediante la obediencia a la verdad. Mi voz proclamará la gloria de Dios. Toda facultad de mi ser se consagrará a Dios. Que el Eterno te bendiga. La hermosa paz de Cristo sea contigo. Amén.